Buenas tardes a usted y a nuestros televidentes. Nosotros a partir de la semana pasada, martes aproximadamente la semana pasada, venimos teniendo afectaciones del servicio eléctrico, informado por la Unión Eléctrica a partir de averías y plantas que están en mantenimiento de la generación base del país. A partir de ese momento se crearon cinco bloques de apagado en la provincia con 10 megawatts cada uno, que daba la posibilidad de cada cuatro horas rotarlo en cada horario del día, que diera la posibilidad de no afectar tantas horas a la población, sino de manera planificada y en este horario. Todo eso fue divulgado por los medios y por los sitios web de la empresa que da la posibilidad de una mejor planificación de la población y el servicio estatal para poder producir los bienes materiales de consumo que necesita la población. A partir del día de ayer se agudizó la situación en la generación base del país y salieron otras plantas que aseguraban el servicio eléctrico para solamente afectar estas cuatro horas. Y a partir del día de ayer salieron otras plantas, reitero, lo que ha provocado que hoy tengamos que dar más horas de apagón a la población a partir del déficit de generación que tenemos. Se está extendiendo hasta seis horas el horario que hemos afectado a la población porque hemos tenido mayor nivel de demanda que a pagar porque realmente el país no tiene hoy la generación que necesita la demanda del país. Es decir, antes estábamos pagando 10 megawatts, 5 y 10 megawatts, entre 5 y 10 megawatts en cada horario, y en estos momentos estamos pagando entre 15 y 20 megawatts. Esto provoca que se alarguen las horas de apagado que tiene nuestra población y a partir de eso nosotros estamos reorganizando nuevamente estos bloques de forma tal que le llegan oportunamente a la población en horario y a los centros laborales en horario se van a apagar. Ya nosotros estamos poniendo en nuestros sitios de la página de comunicación de la empresa que es www.elecgtm.une.cu y Ciudad Guantánamo y Empresa Eléctrica Guantánamo que son los portales que tenemos la comunicación con el pueblo que ahí van a tener la oportunidad de ver qué circuitos están apagados y los otros que van a ser apagados. No obstante eso, cada representante de la empresa eléctrica en cada municipio va a tener todos estos bloques de apagados que vamos a tener en estos días que va a estar complicado. Y van a tener la posibilidad también de avisar a los centros importantes porque están ahí en estos circuitos de apagados y van a poder también informar a los CDR, a la federación, a los lugares que existan medios de comunicación también, las radio bases, toda la forma de comunicación que exista para que nuestra población tenga la información inmediata de en qué horario va a tener la afectación. Esta afectación de seis horas promedio diario, que no podemos decir que va a ser menos ahora o más, hoy tenemos seis horas promedio, va a empezar a mejorar a partir del viernes en la mañana. Es decir, que vamos a tener la posibilidad de la entrada de algunas plantas que estaban en avería, que están de manera intensiva trabajándose en ellas, que van a dar la posibilidad de mejorar esta situación. Ya una mejoría superior a la que estamos diciendo de mantener luego cuatro horas o quizá menos, que será a partir del viernes, ya la tendremos en otros días más adelante, que entrará la planta base y más importante que tiene el sistema, que es guiteras, que está oscilándose entre dos y dieciocho días para su reparación y que entre al sistema, que esto dará una mejor normalización de la generación en el país. Esa es la situación concreta. Nosotros vamos a seguir informando al pueblo por todas las vías de forma tal que ellos tengan en qué momento pueden ser afectados. Lo que sí hoy es compleja la situación y tenemos promedio seis horas por cada uno de los circuitos de apagado en la provincia.